Hola que tal muchachos mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden hacer un webview, como pueden incrustar un webview en aplicación Este método es para el año 2018, mas especifico para el 30 de enero del año 2018 Vamos a arrancar desde cero, para ello es necesario que crees un nuevo proyecto Le puedes poner el nombre que tu quieras, lo voy a dejar así tal cual como esta, luego clic en next Aquí puedes seleccionar desde que API quieres que sea compatible, por defecto te dice que utilices Ice Cream Sandwich Porque esta API está corriendo prácticamente en todos los dispositivos, tienes un 100% de que se va a utilizar Tu puedes elegir otro más actual, por ejemplo el Android 8.0 que es el Oreo Pero bueno yo quiero que sea compatible desde el API 15 que es Android 4.0.3 o mejor dicho Ice Cream Sandwich Hasta el API más reciente que es el 27 Bueno luego le voy a dar clic en next Aquí vamos a seleccionar una actividad vacía, por lo que le damos clic aquí Por defecto dejaré el nombre main activity y layout name activity main Por último damos clic en finish Recuerda que en la parte inferior te está diciendo si hay algún proceso corriendo Por lo que te recomiendo que dejes un rato el programa para que termine de hacer todos los procesos necesarios Una vez que haya cargado todo nos vamos a dirigir aquí en esta opción de app Abrimos la carpeta, luego vamos a la carpeta res Luego seleccionamos la carpeta layout y aquí vamos a tener el layout activity main Para ello nos vamos a apoyar en el entorno gráfico para poder editar todas estas cosas Por lo que vamos a dar clic en esta pestaña design Y podremos ver una previa de como luciría este layout Yo no quiero que este text view esté ahí así que lo voy a borrar Ok para cambiar el constraint layout vamos a irnos al XML Porque aquí si tú quieres borrarlo no te va a dejar De hecho si das clic derecho en delete tampoco te va a dejar Entonces vamos a cambiar este constraint layout Vamos a borrar esto de aquí Y vamos a poner linear layout Nos está diciendo también que esta línea no se usa así que vamos a borrarla de preferencia Nuevamente en la pestaña diseño tenemos nuestro linear layout El webview que voy a ocupar quiero que sea en toda la pantalla Entonces aquí solamente voy a buscarlo A través de este botón de lupa le doy clic y escribo webview Y aquí tengo el componente Con clic sostenido lo voy a arrastrar hasta la pantalla que tengo Y vamos a ver que por defecto va a ocupar todo el ancho y el alto Le vamos a asignar el nombre webviewmain Hasta aquí hemos terminado Así que nos vamos a dirigir al archivo mainactivity.java Esto lo encuentras en la carpeta app Entras a la carpeta java Luego entras a la primera carpeta que tengas aquí La abres y tendrás la clase main.java Aquí es donde vamos a empezar a darle por ejemplo la url que va a abrir por defecto Por lo que vamos a empezar creando nuestra variable webview Y para este ejemplo yo quiero que se ejecute este webview justo cuando se abra la aplicación Entonces lo voy a poner dentro del método onCreate Para poder manipular el objeto webview vamos a inicializarlo Para ello vamos a ocupar el método findViewById Seguidamente r mayúscula punto id punto y el nombre del componente que anteriormente se ha puesto como webviewmain Vamos a ajustarle que pueda correr java script por lo que vamos a utilizar este objeto Y accederemos a su configuración Con el método getSettings punto setJavaScriptEnable con el valor de true Le vamos a decir que cargue una url por lo que utilizamos miwebview.load Y aquí le vamos a poner una cadena empezando con HTTP o HTTPS Muy bien, este es el ejemplo que puedes encontrar en otros tutoriales pasados Sin embargo ha modificado algo Si tú intentaras correr la aplicación lo que pasaría es que tan pronto se abre la aplicación Te redirecciona a la aplicación de navegador que tengas Por ejemplo el Chrome, el Opera o el webview que viene por defecto en Android Pero nosotros queremos que la aplicación se mantenga Es decir, que la misma aplicación funcione como un cliente navegador Para ello vamos a utilizar antes de load Vamos a poner miwebview.setWebViewClient Y como requiere un objeto webviewclient Entonces vamos a crear uno nuevo Será newwebviewClient De esta forma tan pronto sea abierta la aplicación Se va a crear un cliente, navegador por así decirlo Y por último va a cargar la url que le hemos asignado El último ajuste que debemos agregarle a esta aplicación Es agregarle el permiso de uso de internet Para ello nos vamos a dirigir a la carpeta app Luego entramos a la carpeta manifest Y abrimos el archivo Android manifest Para ello vamos a poner Uses Permission Y vamos a elegir el de internet Android.permission.internet Cerramos Y guardamos Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarme un me gusta en el video Y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!